Muy buenas a todos. Y bienvenidos a un nuevo directo aquí en el canal de Basaján Gamer Donde vamos a disfrutar de un juego de Xbox Game Pass Vamos a abrir esta sección de juegos por descubrir Ya que Xbox Game Pass ofrece un catálogo ingente de posibilidades Para todos los que sean suscriptores de este servicio de Microsoft Disponible tanto en PC como en consolas Voy a hacer una cosa. Este juego ahora mismo lo estoy probando en consola Y se trata de Double Kick Heroes Se trata de un juego así como muy simpaticote Que he probado así un poquito por encima Para no pegarme la hostia luego cuando empiece Porque resulta que no es un juego como yo me esperaba que lo iba a ser Estoy mirando a ver si este juego Double Kick Heroes Está en PC también Efectivamente está en PC Así que los suscriptores también de este servicio en PC pueden disfrutar de esta aventura peculiar De zombies y de guitarristas y de rock and roll puro y duro Bien, ¿qué tenemos? Pues de primera vez tenemos un montón de modos de juego Tenemos el arcade que es ir al juego lo más rápidamente posible para evitar los detalles aburridos Luego tenemos el modo historia Entra en el juego y siguen nuestros héroes a través de una odisea cruda y descarnada Hasta llegar al infierno El infierno Destrocemos zombies con la música de nuestros invitados Y camino de furia Prueba algo nuevo con los conceptos básicos de Double Kick Heroes Digamos que esto sería a modo de modo horda Sería como si fuese un modo horda Vamos a ir al modo historia, por ejemplo Y aquí ya nos vienen los niveles de dificultad que están medidos de una manera muy original Para nosotros los rockeros esto viene a ser muy explícito Tenemos el rock Que es el fácil, viene a ser el rock de Bon Jovi Tenemos el hard rock Donde la potencia de los disparos disminuye moderadamente con cada fallo Y headbangs, acción fronética garantizados Heavy metal, difícil Una o dos pistas, bombo y caja de platillos opcionales La potencia de los disparos se vuelve cero por cada fallo Violencia, dos pistas, bombo y etc Vamos a ir al modo hard rock A ver, porque me... Vamos al hard rock, así para empezar Queridos conciudadanos Todo está bajo control, todo va bien Esto es la desescalada Ahí están Los que no llevan mascarilla Buena música y... Lincoln Randy James Ese grito Snake Vale, y este es el batería Dede Madre mía Buena música y... Buena música y... Buena música y... Bueno, así muy sencillito muy cañero pero es que la intro ha sido brutal y el tutorial, empezamos ¿qué tenemos que hacer? vemos ahí abajo el Rockman esto es el tiro abajo a ver, ahí está y ya está ahora va con la B hemos desentonado un poquito ahora no importa qué ahora va con la B ya está por aquí infiltrado te has perdido la intro muy cañera madre mía madre mía el ciberpunk ahí estamos pues en el fondo este juego se basa un poquito en esta mecánica de estilo Rockband a la vez que estás combinando los diferentes ataques arriba y abajo en dos filas, digámoslo así vale y ya está por ahora aquí vamos a empezar el modo historia tenemos aquí sonido, jugabilidad, discografía a ver The Rune in Death consigue el 100% de notas mejor dificultad Hard Rock pero ¿puedo escucharlo o qué? nada, esto sin más ¿verdad que son los desafíos? nada, sí son los desafíos y ya está vamos a ver la primera misión yo digo que la combinación de música es brutal lo que voy a hacer es subir un poquito el volumen para que se escuche bien la música además ahora está más bajo por el tema de que estamos en grupo vamos allá va la música ay, ya se ha hablado del metrónomo ¿por qué? vale, vale sí, tengo que quitar el metrónomo ¿dónde estaba eso? aquí viene bien hay que reconocerlo viene bien para tener ese pum, 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 pum pero le quita le quita un poquito el gusto al juego ay, que lo tengo que dar solo a ver estoy otra vez con el tutorial igual vale, sí estoy otra vez en el tutorial esto no me había dado cuenta había puesto el metrónomo pensando que, pues sí es una ayuda pero la esencia de la música le pierde es mucho mejor que se escuche bien la música que se puede ver que hay algunos que aguantan más ya la salen por patas porque venía ahí el gordo vamos a ver que ahora sí nos quitamos el ah, coño si es que me tengo que poner ahí creo que estaba en el mismo tutorial bueno, ahora sí llegamos a la historia vale tiene sed vienen estos dos no sé si es que le quieren dar de beber con mi sonido a metalero James cuántas veces tendré que decírtelo eso no funcionará solo si la puedo hacerlo con sus armas no fue mala idea reunir armas vale no y es que tenemos que salir por patas que nos van a perseguir otra vez zombies tenemos ahí una gun ahí está José Manuel buenas tardes menudo juegazo menudo juegazo a ver es una tontería de juego que tengas pero el ritmo va juego de culto ya chau Pero tiene un punto O sea, es chorrada que te cagas Pero ¿Y ese de ahí abajo? Ese de ahí abajo no le estás dando Ahora, ahora Claro, porque yo solamente Elijo arriba y abajo Sí, no, pero ellos Se van centrando un poquito Madre mía, pero ¿Cómo le haces eso a tus fans? Ya lo va Stream más Ciberpunk Sí, voy en contra De los que no les gusta A ver El tema de Ciberpunk Daría para un debate muy abierto Muy largo Mi teoría es que en el fondo Toda la que se está ligando Es por aquellos usuarios de consola Que no quieren Yo entiendo su enfado Pero No entiendo que tengan que entrar A ese tipo de jugadas Yo no voy a compartir nunca El boicot a un producto Porque He pagado 70 euros Y no es lo que yo esperaba Porque no es igual que lo que yo veía En los gameplays que me han enseñado Ya, bueno Los gameplays que te han enseñado Son ordenadores de 3000 euros Y tú tienes una consola De hace 7 años Y por ejemplo Lo que importa del juego es Por ejemplo Tú eres el mejor ejemplo José Manuel Que te viene de la Xbox One Fat Estás jugando el juego Y tú estás disfrutando Por lo que te crees Lo está disfrutando Es que es eso Lo está disfrutando Pero hay gente que no tiene Esa mentalidad La gente que Tiene una Xbox One Y quiere tener Con el Ray Tracing De NVIDIA Yo Ya recuerdo Cuando decía Ojo, cuidado Con el juego Tal y como se ve Que quiero verlo en consola Y luego Hicieron aquel vídeo Con el gameplay de Xbox Y hacían entre Xbox One Y Xbox One X Yo me acuerdo de eso La versión de Xbox One Se veía bien Se veía decente De hecho me sorprendió Si que denotaba Eso de Que vacía está la ciudad Y tal Y lo primero que hicieron Cuando salió No, que la ciudad No está vacía Los primeros gameplays Esos que salieron De gente que decía Defendiendo a ultranza Sabes Que había unos Que habían conseguido Jugar antes de tiempo Y empezaron a mostrar Gameplays Para que luego digan Que las consolas Que iban a sufrir el juego Que iba a haber downgrade Que si la ciudad Iba a estar vacía Y esto está lleno de NPCs Yo me acuerdo de aquellos vídeos Previos a Cuando estaban ya Diciendo los de CD Projekt No lo juguéis sin parche Del primer día No lo juguéis por Dios Y alguno compartió un vídeo Diciendo que eso era consola Y luego claro Sale el juego Sale el parche Y se ha montado La que se ha montado Es que Se alimentó Ahí un Dragón No hace falta tanto José Manuel Ya digo que Que luego Es cuestión de De decir Oye Me hace falta jugar A 4K Monitores 4K No hay muchos Y son caros Y la gente Se siente mucho más cómoda A 1080 en Ultra Yo ya digo A mi me sorprendió Cuando lo puse Puse Especificaciones recomendadas Por defecto Y me ponía El Ray Tracing en Ultra Y la calidad Prácticamente todo En alto Muy alto Ultra En 1080 Y yo ya digo Que no tengo un PC Desde el 2013 a hoy Me he gastado más en Xboxes Que en mi PC Me compré la Xbox One La Xbox One X Y la Xbox Series X Me habré gastado Del orden de Vamos redondeando 1500 euros En mi PC En el que tengo ahora Aquí montado No llega a 1000 Y juego a Cyberpunk En 1080 en Ultra Con Ray Tracing en Ultra Casi nada Y no Bueno Jugaría Lo probé Iba bien Saqué unas capturas Y dije Mira que guapo Me hice un personaje Y con barba Con la chorra afuera No 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 La chorra la metí Con medio público y todo O sea Increíble Pero vamos Todo lo que se ha montado ahora Todo lo que se ha montado En torno a Sobre todo Como la gente Ha ido a boicotear La nota de los usuarios De los de PC Eso a mi me revienta Me revienta Me hace patético A ver Si son las actitudes Que tienen Saca un exclusivo a Sony Pues de repente Aparecen notas de cero ¿Quiénes son? Xboxes llorones Sale un juego exclusivo Cojonudo de Xbox Vas a Metacritic En notas de usuarios Y ves ceros ¿Quiénes son? Piperillos Si es que además Es que es así Deberían de exigir Un ticket de compra O una cuenta activa Para poder votar Y demostrar Hacer como en Steam Si no tienes el juego No puedes hablar de él No puedes calificarlo Bueno Como prácticamente Casi todas las stores No En la store Pero es que yo creo Que el addon De Metacritic Debería de estar En la store Debería de estar vinculado A la plataforma En la que juegas Y demostrar Que ese juego Lo tienes Y una vez que lo tengas Poder juzgarlo Y admitir un juicio Mientras tanto Metacritic En la nota De los usuarios Será el nido De ratas Que es ahora Y no sirve Y mira que Que lo bonito Sería que la comunidad Aportase Ahora si Yo he visto Algunos análisis De Steam Que son para Para pegarles Un tiro en la cabeza Pero vamos De los gordos Porque Me acuerdo del Raid Y además Creo que fue Mike Quien Quien lo compartió En Twitter Que le ponía Mala nota Porque las pruebas De las pruebas Que lo metan Serían demasiado Difíciles Joder hijo de puta Y luego le pondrás Un 10 al puto Dark Souls Pero bueno Tenemos a Snake Tenemos a James No estoy haciendo Mucho caso De los diálogos Porque me parece Que no Y el mero hecho De ir con un coche Disparando Ahí está Mierda Le he dado a saltar Quería ver Lo del género De abajo A ver Vamos a ver Realiza combos Perfectos Para obtener Nuevas armas Empieza con la metralladora Oxidada Y desbloquea La temible escopeta La mancopeta La mancopeta Vaya tela Tío Me falta mono marzo Aquí Imagínate Que te dejan Meter track list Es juego chorra Pero muy chorra Oh Es bueno Es buena Es buena Es buena A mi me hace gracia Estos movimientos En los que no puedes hacer nada Coño que se acerca Está bien Está bien Está bien Está bien logrado Uf He fallado a esos últimos Pero está guapo Está guapo Está guapo Está guapo O sea Quiero decir Me gustan estos juegos Cuando te permiten Estar escuchando la música Y estar actuando Al ritmo de la música Te integra Está bien Está bien Dicho que yo soy La persona más arrítmica Como buen vasco Lo de llevar el ritmo En la sangre No es cosa nuestra Bueno Bueno si Bueno si Bueno si Pero es un ritmo Como más Más propio Más Más improvisado Es como el jazz Es el jazz con palos En la chalaparta Ahí No se le puede dar No se le puede dar ahora mismo Digo yo Igual si Se le puede dar Juego musical Graficazos Mira están Cyberpunk Hostias El de un grave Oye pues he visto aquí Más zombies Que NPCs tiene Cyberpunk En la play Zasca A ver Género New Metal Ojo New Metal New Metal A ver De que era el anterior Era Beach Metal Beach de playa Aunque mi pronunciación Puede dar equívocos Y luego esto es Harmless Rock and Roll Esto Ojo que nos vamos a hablar El New Metal Ojo que nos viene Slim Note aquí New Metal Viste Ahora que comentabais Lo del Cyberpunk Y todo lo que La movida Con las consolas anteriores Yo me estoy acordando Que lo iba a decir En un momento Y se me pasó Titanfall en 360 Y se disfrutó igual A ver Y se notaba Que iba Rascadillo No Y en ese juego Es mejor El que el rendimiento Sea mucho más estable De lo que puede ser Un juego como Cyberpunk No voy a decir que no Sí No, no Por supuestísimo Aparte era un juego Que se centraba Únicamente en el multijugador Que jugabas contra otros jugadores O sea que la fluidez Era algo primordial Y se disfrutó muchísimo Cuando viene el doble bombo Madre mía Esto es New Metal Un poco light ¿No? Espera Bueno Se ha venido por ahí gritando Y se le da más New Metal Sí, ya te digo Falta leña Esto Me metan una Speed Power Metal Por ahí Quita, quita Eso para ya Pañuelo en el superior Yo lo que no estoy viendo Son los enemigos Que ahora son avestruces Son buitres Que cojones es eso Ni buitres Ni hostias ¿Qué es eso? Si esto me recuerda más A Rock Progresivo Porque era No tiene un ritmo constante El rato No, es No sé Le ponen New Metal Pero no Estoy bien catalogado Eso Cuidado El subido de nivel Que se ha pegado ahí Te viene Una especie de tiburón Con piercing Y corriendo Está bien No le cojo el ritmo No le cojo el ritmo A atacación No le cojo el ritmo Paro de correr No, no le cojo el ritmo A ese punto No le cogía el ritmo Así como El rock bueno Es pim pam pum Y le vas siguiendo el ritmo Y pum pum Vas bien En este Que va En este De repente Era una Ni New Metal Ni Pollas O sea ¿Qué mierda son esos jodidos tiburones? Pues anda que los buitres No lo flipas ¿No? Ahí está Seguro que fue El poder del Heavy Metal Hombre Los demás son reggaetoneros Hostia Que hachazo más gratuito Que en el juego Lo deja ahí en el aire Sí No te lo ha dicho No te lo ha dicho No te lo ha dicho Pero te lo dejo en el aire Vamos a la gasolinera Que necesitamos gasolina Galaje Rockstar ¿Cómo que Rockstar? A ese refugio Eh Si tú es una de misera Yo soy Harry Potter Y lo dice una tía O sea Gigó 장이 Qué No te lo ha dicho Ah No te lo ha dicho Qué Mantener la guardia Coño Marlin Manson o que Ay la madre que me pare Marlin Manson después del pasar el COVID Como se ha quedado Es una mezcla de No se es la versión chalante de Marlin Manson Marlin Ojo que es tía Bueno espérate que es igual es como Como Elliot Page Glam Metal Desde el apocalipsis Yo llevo la antorcha de la luz del rock Y todas esas gilipollezas Excepto que nadie esté aquí para confirmarlo Madre del amor Marlin Te pareces a No somos dignos Dios mío Marlin Manson Marlin Manson Que te digo yo Que te digo yo Marlin Manson Ojo eh Que no se note Que no se note Romualdo He bajado todos tus álbumes No sois dignos de mí Soy el Mephistófeles de los ángeles Hay el Mephistófeles ¿Y ahora qué? Charlan con Marlin ¿Dónde está? A ver Randy Derek Lincoln Radio Marlin Madre de Dios Ya Menos charla Objetivo Hablar con Lincoln Por encima Hablar con todo Dios Pues mira Menos alto Objetivo Dejar el garaje Y buscar a Snake Salir Claro Vamos a ver Estaba buscando el icono Ya podrían haber puesto un iconito ahí para salir ¿Eh? Porque es el Nu Metal Ahora lo voy aquí Death Metal Ojo Ojo Bueno, bueno, bueno A ver A ver A ver ese Death Metal ¿Tú crees? No Ni de coña No, no, no Vale, ponen una parecida Joder Marlin Branson No, no, no Tienes otra cosa. A ver si José Manuel escucha alguna de estas siguientes. ¡Esta me suena! Bueno, 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 con motos ahí y todo. Hostia, la furgoneta del equipo A. He perdido el hilo. Mucho ya me parece que estés ahí aguantando. ¡Ay, que te pillan! ¡Ah, te han dado! Sí, porque ahí he perdido el hilo y ya es una de dale, dale, dale y no le estaba dando. Y no le estaba dando. Aún así, completado al 97%, ¿eh? Sí, cuidado. Sí, porque mayormente aquí, no sé, es que hay muchos puntos donde es fácil mantener un 90% por arriba. Es bastante fácil. Es decir, por fin ya es tela, pero... ¿Qué pasa? Este que me está parpadeando. Ah, no, me está parpadeando. No sé si se puede. A ver, ahora... Charlar con Marlene. Otra vez para arriba. Ojo ahí, como de rapa, pero maloso. Ahora tenemos ahí uno. ¿Qué coño es ese? ¿Ese es el de gorilas o qué? Es... 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 Lo que voy a hacer es... Vamos al menú principal. Y vamos a probar otra cosa. Vamos a ir al infierno. Destrucemos zombies en la música de nuestros invitados, vale. Vamos a poner aquí... Violencia. Espera, ojo. Antes que estábamos en Hard Rock, vamos a hacer metal. Y aquí tenemos... ¡Uh! 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 ¡Qué bien suena! Esto fijo que está saltando en... Saltará en YouTube fijo, vamos. Pues no lo sé, tío. En YouTube seguro. En YouTube es muy... Muy genial. Prog Metal. A ver, espera. Eh... Synthwave. Vale, Synthwave. Vale, Synthwave es... Un poco lo que decía yo... De Combi Christ. Es sintetizador y batería. Parodic Metal. Vale, esto es un poco como lo de... Bad Metal. Dark Synth. Prog Metal. Industrial Metal. Muy Ramstein. Sí, el industrial, sí. ¿Cuál es el siguiente que tienes ahí? Synthwave. Este que tiene la gorra esa con los cuernos. Synthwave. Eh, son más melódicos. No, es sintetizador. No son... Litarras. Yukio Kalio. Género 255. Estos son los... 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 CHIP DEGEM. ¡Si! Los... Los... Merocibide de Z transitioned. Mensajeron. Progresivo... Y ya está... Vamos ahí. Que tenía un montón de estrellitas... ¡Madre mía! Me entiendo que esa será dificultad, ¿verdad? porque si te vas a reir, mogollón Madre tío Nada, esto está subiendo con práctica Si te has metido aquí a las bravas Lo primero es que he tenido que intuir donde estaba lo de abajo O sea Uf, esto es gordo, eh Uf, uf Si, nada, has entrado muy fuerte Si, 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 además que el 3 ¿En Juy de Shilens? Aquí hay Gojira ¿Qué cojones? Si Gojira es un grupo de verdad No había escuchado casi ninguno de los anteriores Pero este sí Vaya, madre mía ¿Qué buff? Dale a ese, dale a ese Dale a ese que tiene buena pinza Si, verdad A ver, extremo Claro Espérate Aquí hay más botones Aquí tienen que entrar los 3 botones Fijo Uf, son 3 Son 3 3 o 4 Uf, chaval Uf, chaval ¿Qué dices? ¿Qué dices? Uf, pienso jugar con las dos putas manos Uf ¿Qué locura es esta, chaval? No eres tan fuerte que se va a joder No, 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 no Madre del amor hermoso Aquí hay unos cuantos grupillos Que ponen la banda sonora No hay, no está Dream Theater Pero hay unos cuantos aquí Que telita 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 Eso es para jugar con el mando De los, de los Iba a decir, de los mongolos Perdón De los discapacitados O sea, ya Pondones como gilipollas A todos los botones, macho Porque, madre de Dios Esto es para jugar con No, pero este Este, lo ideal Es que no sé ¿Cómo cojo con eso? Con una sola mano eso Con un solo dedo A un botón Claro Que es No, tienes que andar combinando ahí Tú no tienes manos Tienes el pulgar, el pulgar loco No puede ser Yo es que tengo hueso, ¿sabes? Lo tengo de hueso Y... Uf A ver 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 A y B Ahí, falla Uf ¿Cómo fue yo esa? Hostios, otra vez Este Creo que requiere más precisión No, es tan fuerte que se va a jover Uy, 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 uy Ahora te puedo decir que es guapo que estás tan furioso, ¿no? Pero si tiene bosses y todo, bueno, 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 bueno. Ya me he liado. A mi no te lo vas haciendo bien, te vas subiendo el nivel del arma con la escopeta. Me estoy perdiendo ahora con él. Al final lo voy a probar este. Es que es complicado. No, estoy solamente con dos. Estoy solamente con dos, pero... Pero sí que el modo historia es... Y es que estoy perdidísimo. No, no, no. Yo, yo, yo... ¿Qué le ocurra? Uf Uf 86,92 Madre del amor hermoso En serio, el juego tiene La tontería de que está entretenido Y la cosa de que me voy a cargar el mando En cuestión de minutos Pero está entretenido El tema ese de, se ve como Al principio, si vas al modo historia Y vas poco a poco, vas subiendo Taca taca Se va disfrutando muchísimo La verdad Vas asimilando, para mí me acostumbro a dar El ritmo del juego Eso eran perks, ¿no? Las montajas Sí No sé qué he cogido Las montajas Sí ¡Vamos! ¡Uf! Ahí fallo mucho Te van a cazar Te van a cazar A veces lo típico Que te da la sensación de que te engañen Pero entretenido Lo de la furia diaria La furia infinita Tenemos aquí el modo arcade Tenemos aquí pues eso Otros niveles con más canciones Más progresivo Esta es la que hemos hecho antes Como venga la de Numeta Lo flipamos No, esta era No, esta es antes Esta era la que tenía el ritmo ese desigual Esta es muy fácil Esta misión Porque tiene un ritmo Muy marcado ¡Ay! Este va a venir los buitres ¡Oh! Esto antes lo he hecho mucho mejor ¡Hostias! ¡Joder! Ah, te has confiado No Estoy intentando cambiar Estoy intentando cambiar B, B, A A, A, A A, B, B A, A, B O sea, estoy intentando cambiar Para matar más de arriba que de abajo Y cuando hago el cambio Me ha fallado Pero bueno Esta es la de Numetal Esta es la que no he sacado Esta es la que no he sacado Que decíamos ¿Qué cojones de Numetal es este? He dicho yo que parecía más progresivo Porque de repente empieza el ritmo Y no Yo no lo cogía Hasta aquí bien Hay un momento En el que empieza a cambiar el ritmo ¡Uf! Estoy dando una bien Muy tarde Estoy intentando cambiar Me imagino ¡Gracias! Ahí viene el tiburón ¡Cuidado! Tiene bastante vida ¡Ah! Esto no me ha pasado antes Es que Ese es el tramo que no le cojo el punto Aquí no le pillo el punto No le pillo el punto Y eso que ahora le subió el volumen Para intentar cogerle un poquito más a él Y no le pillo el punto Y entonces también he hecho un 90 y algo No sé si antes he hecho un 88 Porque al principio me ha ido bastante bien No, pero en el cambio En ese cambio es que luego es una de Quiero seguirlo con el A oído, a ritmo Porque desde el fondo es así Y no No, no, no No, no ¡A la 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 No me toques los huevos Uy, fallo la ultima, no me toques los huevos Me da a cazar La mierda La mierda La mierda La mierda La mierda Creo que ha habido un momento que ahí no podía hacerlo con un botón solo Y tenía que darle a los dos a la vez Tenía que darle a los dos a la vez A ver, eh Ojo Creo que vamos a hacer este y lo vamos a dejar A ver, desplazamiento automático activado Algunos niveles permiten al coche moverse, sobre todo para esquivar Al activar el desplazamiento automático el coche se moverá A medida que consigas buenas notas Puedes desactivar el desplazamiento automático en las opciones Bastante tengo que darle a los botones Wow Si, no Era Tenacious Rock Eso no será la peli esa de Tenacious D, ¿no? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Va, ya va por la mitad. Bueno, buena esa. Uf, muy bueno. Hostias, cuidado, ¿eh? Muy bueno. He visto que el juego tiene un punto súper absurdo. Me dices que... Si eso es que hay que tocar dos botones... Por ahora. Dos botones. Con mucho, cuatro botones. Y le muevo yo lo de esto. Pero bueno, estás mirando... Mayormente estás mirando abajo. Y le puedes dar para arriba, para abajo. En la medida de que lo necesites. No es muy complejo en ese aspecto. Pero vamos, que yo creo que es típico juego que... Para pasar el rato. ¿Verdad? Pero lo que estamos haciendo ahora... Lo que estamos haciendo ahora. Hemos pasado el primer nivel. Y tenemos ahí un nivel de bonificación. Que lo vamos a hacer ahora. Y con eso yo creo que vamos a terminar este capítulo. Porque luego nos toca seguir con Valhalla. Ojo. Si me venía todo el cambio también tú, ¿eh? ¿Eh? Me venía todo el cambio. De esto a Valhalla. Bueno, en el fondo es como vemos a los paganos. Hay como zombies... Maltrechos. Pero que bueno. A ver. Ahora es cuando le tengo que preguntar a José Manuel... Si ve esto mejor gráficamente que Cyberpunk en su consola. Es igualmente disfrutable. No, eso es una puya muy gratuita. Nah, si el juego se disfrutará... Teniendo en cuenta las limitaciones. Y apuesto a provecho. Hemos despertado a Maradona. Yo me acuerdo que le habían dado de palos, por ejemplo. Hostia. Dice, ¿qué coño está jugando este? Le han dado de palos al... Al Titanfall en 360. El juego de PC de daño a la pena en 8-bit. De la pena en 8-bit. No, de verdad es que... Os voy diciendo que si veo a gente como tú, José Manuel, que dice... Es que a mí me la sopla, pero el juego es buenísimo... Me quedo con la parte del juego. El tema técnico ya sabíamos que las consolas no iban a... A estar al nivel de lo que se estaba viendo. Ahora la cuestión es... En el ámbito de los juegos que son del estilo... ¿No? Imagínate, con un GTA... No, es que con el GTA... El GTA no... Realmente el GTA es que no le llega a la basura a los zapazos. Por el concepto de que es un RPG. No sé cómo será en tema de opciones y las cosas que puedes hacer. Realmente a mí... Pero tú... ¿Tú crees que va a salir el GTA en... En One y PS4? De anunciar un 6. A ver... Espera, 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 espera. Lo dudo. Espera, espera, espera. Lanzar una granada. Pulsa el botón RB cuando el pum aparezca. Vale, el RB. Vale. Ya empezamos. Te vas... Te vas a acordar, vas. Te vas a acordar tú de la granada. Hostia. Madre mía, qué locura. A ver, es que tiene... Tiene un Swakel. Porque yo pensé que era con el otro botón. Voy a intentar. A ver, eh. Tiene Swakel. Ha habido un momento que sí lo he estado haciendo, pero no lo hago bien. Tengo que pillarle el punto. A ver, eh. Es muy complicado, tío. Así de primera. Uf. A ver. A ver. A ver. No, 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 no. Le estaba... Le estaba... Yo pensaba que lo había pillado el truco, pero no. No. A ver si con la B igual mejor. Ahí va. Es el bonus. Vale, no tengo por qué dar a lo de abajo, creo yo, eh. O sea, a lo del RB. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estudios. Tengo lo oído muy fino. No debería, pero bueno. Vale. Pues oye, aquí está un poco el Double Kick Heroes. Es el juego que hoy me ha dado por descubriros aquí en esta etapa, en esta nueva sección. Así que lo haremos de vez en cuando por pasar el rato, así por las tardes que no solemos hacer las series. También, de verdad, que tendremos que retomar SnowRunner también para pasar el mismo rato. También tengo que pensar en cómo poner la cámara para que Google vuelva a caerse. ¿A qué vuelva a caerse? Hostia. Hasta bien, ¿eh? Vale, que se ha pegado en la mañana. Yo avisando, ya veréis cómo ponga la webcam. No he sido yo. Lo de esta mañana no he sido yo. Pero igual la próxima sí. ¿Quién sabe? Pero bueno, esta sección que vamos a intentar ir metiendo poquito a poquito, vamos a ir metiéndola poquito a poquito, la sección de descubriendo juego en Xbox Game Pass, intentaremos mostrar esos juegos que decís, pues, ¿cómo será esto? Pues mira, os lo enseño yo, y si os gusta, lo jugáis. Hoy ha sido un día así de muy QTE, ¿no? De estos juegos, hacía tiempo que no teníamos un juego musical, de estos de toca botones. Bueno, pues esto es lo que hay, es un juego muy complicado, estaría bien igual un mando con una distribución diferente, personalizar los botones para estar más cómodo, que también se puede, aquí en opciones, tienes la opción de los controles, puedes personalizarlo y puedes poner lo que a ti te dé la gana. Pulsa A para empezar, pues no me apetece. Puedes usar la mayoría de las teclas de tu mando favorito. Teclas no, tiene botones y gatillos y sticks. Pulsa el botón para que se haya, al disparo abajo, pues la A. Disparo abajo, A. Ok. Disparo arriba, pero a ver, que eso estaba bien. Vale. La caja principal, pues el LT, por ejemplo. Granada, vale. y la caja secundaria, el LV. Y así tengo los platos. ¿Qué platos? ¿Qué platos? A la X. Ya me estamos jodiendo. Los platos a la X. Pues a la X. Sí, sí, ya la estás leando. Platos secundarios. Toma por culo. Platos secundarios. Ya esto es la hostia. Pero, ¿cuántos botones te hayan? Esto. No, no me apetece volver a la carretera ahora mismo. Bueno, es lo que, lo podéis poner como os dé la puta gana. Y igual así lo conseguís equilibrar un poquito mejor, aunque en un principio yo creo que basado en gatillo, basado en botón, puedes basado en gatillos, basado en botones, pues que igual es mejor esta opción. ¿Quién sabe, no? Al final te vuelves loco, se cae el mando al suelo, se te parte, cualquier cosa. Pero bueno. Double Kick Heroes, el juego de Xbox Game Pass, disponible tanto en consola como en PC. No lo sé si está en Android, por cierto. Podría ser. Igual en Android hasta tiene más éxito, ¿no? Y te dice, agita el móvil y lánzalo. Y ya lo... Sí, sí, sí. Y con los controles en pantalla. Y estrenas. Y estrenas iPhone cada 15 días. Porque es lo que tarda en el mandarte a la casa. Pues bueno, muchas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle ahí al botón de seguir y seguiremos haciendo esta sección de descubriendo juegos en Xbox Game Pass. Hoy ha tocado Double Kick Heroes en el próximo. A saber que toca. Si tenéis alguna sugerencia, tenéis alguna curiosidad, me lo podéis poner ahí en Twitter. Me seguís en Basajón Gamer en Twitter y me decís, oye, pues ¿por qué no juegas a esto a ver qué tal está? O a ver qué tal se te da. Y sois un poco cabrones y me ponéis ahí un juego estilo Dark Souls que no me gusta. O bueno, o que se me dé muy mal, que manqué mucho. También podemos... Demesine. Ya te he puesto uno por ahí. Demesine. Pónmelo por Twitter. Y filtrao. Vale. Me alegra mucho de que estés en el chat. Bienvenido, GamerBadTV. TV te oí. Bien, pues eso. Me podéis seguir aquí a través de Basajón Gamer en Twitch, en YouTube y en Twitter. Cada cosa para lo que es importante. Los directos, los vídeos que he hecho y que he subido y comunicarse conmigo para decirme cualquier burrada. Aquí vamos a estar constantemente. A las 7, hasta la próxima. La próxima. La próxima.